Bueno, es difícil, y más después de que han transcurrido un cuarto de hora, veinte minutos. Bueno, es un resultado contundente que duele y todo fraguado. Yo creo que nos estamos habituando a no competir bien en los partidos. Creo que el primer gol es la prueba un poquito. Creo que hemos entrado bien en el partido, pero poco a poco en situaciones puntuales se han ido imponiendo. Y es el competir, el no competir, como requiere la categoría, y eso lo estamos perdiendo, y cuando pierdes eso eres vulnerable. Sí, bueno, al final no nos queda y no me queda más que analizar y ir viendo los matices que vas metiendo, los cambios que vas metiendo, qué es lo que te va generando, y a partir de ahí, lógicamente, buscar soluciones. Sí, ya ha dicho que no estamos compitiendo bien, y cuando no compites bien, pues pasan estas cosas, que esa es un poquito la base. Cuando compites bien, puedes estar bien defensivamente o ofensivamente, y en estos momentos no eres ni estable defensivamente, y ofensivamente, pues cuando flaqueas en defensa, pues es difícil que seas un buen equipo en ataque. Entonces, obviamente, que las sensaciones ahora no son buenas. No, no, esto ya sabes, esto es todo cuestionable, todo y más cuando consigues un resultado así. Sí, puede que sí, que hayan llegado tarde, que los cambios no hayan sido los adecuados, desde otro punto de vista, pero bueno, yo he hecho lo que creo que tenía que hacer, y como siempre digo, seguro que me he equivocado, siempre. Sí, bueno, cuando pasan estas cosas, por supuesto que afecta, claro que sí. Sí, pero bueno, para eso estamos, para en los momentos buenos ser equilibrados y en los momentos malos también, ¿vale? O sea que siempre trato de mantener ese equilibrio emocional para lo bueno y para lo malo, ¿no?